Mexicanos, el diputado Gerardo Fernández Noroña vuelve a remeter en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y esto porque no lo invitaron a la cena, la cena de la discordia en donde estuvieron presentes todas las corcholatas presidenciales. El presidente se reunió con miembros de Morena, también para felicitar a la maestra Delfina. Miembros de Morena, no de la coalición PT y Verde. Esto le dolió mucho al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que no es de compañeros, que lo estén tratando de esa manera, que lo segregue, cuando abiertamente saben que él también quiere ser candidato por el movimiento. Mexicanos, ¿creen que estuvo bien el reclamo del diputado Gerardo Fernández Noroña al presidente Andrés Manuel López Obrador? Comentan.